Desde su época en Stanford hasta su candidatura al Congreso, Ben Savage ha estado ocupado, aunque últimamente no aparezca demasiado en televisión. Entonces, ¿a qué se dedica ahora este joven actor que fue súper famoso? Corey Matthews finalmente conoció el mundo cuando, aprendiendo a vivir, terminó en el 2000, y el actor principal, Ben Savage, estaba listo para seguir adelante, contó a Rolling Stone. Tenía 19 años y 7 en el programa. Estaba muy centrado en ir a la universidad. Así fue, se matriculó en la prestigiosa universidad de Stanford y se retiró del mundo del espectáculo, apareciendo solo en un papel importante en los seis años siguientes en A Contra Corriente, del 2002. En Stanford, sorprendentemente, no se especializó en teatro, cine, comunicaciones, ni ningún tipo de arte o disciplina del entrenamiento. Se licenció en ciencias políticas con especial interés por el gobierno y sus estructuras, como hacen muchos estudiantes universitarios de alto rendimiento. Complementó sus estudios sobre el funcionamiento del gobierno con el tipo de prácticas prestigiosas y de alto nivel que desearía cualquier estudiante de ciencias políticas. Trabajó en la oficina de Washington, D.C., del difunto senador de Pensilvania, Harlan Spector. Contó a Rolling Stone, Conseguir prácticas en D.C. es realmente cuestión de contactos. Pensé que sería una experiencia divertida. No es que Ben Savage haya desaparecido por completo de Hollywood, es que ya no es el protagonista de una popular comedia, pero se mantiene en el mundo del espectáculo participando en episodios de televisión como estrella invitada. Este tipo de trabajo no solo paga las facturas, sino que también le da la oportunidad de poner a prueba sus dotes interpretativos, encarnando a personajes diferentes en cada nueva actuación. Ben ha hecho de todo. Ha interpretado a un ingeniero militar nerd en Chuck, a un posible asesino en Without, a Trace, a un desagradable bloguero en la comedia infantil a todo ritmo, a un sospechoso ganador de lotería en Bones y a la versión más joven del personaje de Menzy Patinkin en un episodio retrospectivo de Mentes Criminales. Si tienes más de 20 años, probablemente conozcas a Ben por su papel de Corey Matthews en Aprendiendo a Vivir. Si tienes menos, lo conoces por las repeticiones de Aprendiendo a Vivir en Disney Channel durante los últimos 20 años. El programa fue tan popular que dio lugar a una secuela llamada El Mundo de Riley. Una breve sinopsis, Corey y Topanga, su novia en Aprendiendo a Vivir, son ahora adultos treintañeros y padres de una preadolescente llamada Riley. Resulta que volver al papel que lo hizo famoso en primer lugar es justo lo que necesitaba. El Mundo de Riley duró 72 episodios de gran audiencia. Disney Channel puso fin a la serie en el 2017 antes de que quedara obsoleta. En algún punto intermedio entre un papel de estrella invitada y un papel fijo en una serie se encuentra el conocido como papel recurrente, en el que un personaje aparece cada pocos episodios o unas pocas entregas consecutivas como parte de un arco argumental. Tras la desaparición de El Mundo de Riley, en el 2017 Ben firmó para una temporada en una sitcom llamada Still the King. Estaba protagonizada por Billy Ray Cyrus en el papel de Vernon Vernon, una estrella de un solo éxito propensa a los escándalos que no consigue despegar en la industria musical y acaba convirtiéndose en un imitador de Elvis que conduce borracho, convertido en un manitas de iglesia en libertad condicional. Era en resumen todo lo contrario de Aprendiendo a Vivir y sin embargo atrajo al actor que a lo largo de cuatro episodios interpretó a Gene, un agente federal y maestro del disfraz. Por desgracia para Ben, CMT canceló Still the King a finales de 2017. Durante la relativa oscuridad entre el momento en que Boy Meets World dejó de emitirse en el 2000 y cuando El Mundo de Riley debutó en Disney Channel en el 2014, Ben hizo un notable intento de volver a la televisión como protagonista de un programa de máxima audiencia. En el 2007 protagonizó una comedia de abogados llamada Making It Legal, creada por Jeff Judah, guionista de Jóvenes y Rebeldes, la serie que se centraba en dos abogados que competían por un puesto de socio en un buffet de Chicago. Ben se mantuvo en su terreno, interpretando a un joven abogado neurótico, nervioso y ansioso por complacer. El reparto incluía a Scott Wolf, Ashley Williams y Geoffrey Aaron. Making It Legal podría haber sido el gran regreso de Ben, y podría haber representado una ruptura completa con su pasado infantil, pero por desgracia el piloto no fue elegido para una serie completa. Ben ha intentado iniciar su carrera cinematográfica con diversos papeles en películas de bajo presupuesto y producción independiente. Aunque obtuvieron buenas críticas y disfrutaron de audiencias modestas, eran películas pequeñas en contraposición a grandes éxitos de taquilla o grandes ganadoras de premios, no contribuyeron mucho a aumentar el alcance de Ben. Entre los interesantes pero oscuros proyectos se encuentran el drama sobre adicción y familia, The Caterpillar's Kimono, la comedia romántica Girl Meets Boy, la tragedia sobre el cáncer adolescente, Swimming Upstream y Palo Alto, CA, una comedia dramática sobre cuatro amigos que se reúnen en su ciudad natal el primer día de Acción de Gracias desde sus años universitarios. Ben tiene mucho en común con su hermano mayor, Fred. Ambos empezaron como actores infantiles y son más conocidos por las comedias de ABC de larga duración, que se convirtieron en hitos culturales. Ben por Aprendiendo a Vivir y Fred por Aquellos Maravillosos Años. Ambos han estado detrás de cámara y entre bastidores a medida que envejecían, eligiendo actuar menos pero dirigiendo y produciendo. Fred ha producido algunas comedias como Party Done, Gar Falcon & Oates, ha dirigido docenas de episodios de media hora para series como The Goldverse y Siempre y Solo en Filadelfia. Ben ha vuelto a seguir a su hermano mayor en el negocio familiar. Fue coproductor de más de cuatro docenas de episodios de El Mundo de Riley y también ocupó la silla del director en 10 episodios de la exitosa secuela de Disney Channel. Muchos de los actores que dominaron la televisión en los 90 por protagonizar una comedia famosa no desaparecieron de la cultura popular ni dejaron de actuar. Se trasladaron a un nicho en el que sus servicios son apreciados y su presencia proporciona consuelo y nostalgia. Varias antiguas estrellas infantiles y actores adolescentes de los 90 y principios de los 2000 se ganan hoy la vida decentemente y gozan de un seguimiento considerable, protagonizando películas hechas específicamente para cadenas de televisión por cable, entre ellos Ben. En el 2020, Ben protagonizó Love, Lights, Hanukkah. Es una de las muchas películas románticas navideñas de Hallmark y una de las pocas que no tienen temática navideña. Dos años más tarde, Ben salió de su estilo desenfadado y cómico con el original de Lifetime Girl in the Sheet, el secuestro de A.B. Hernández. En el docudrama interpretaba al secuestrador Nathaniel Keevey. Ben Savage es un veterano curtido en múltiples programas de televisión a lo largo de años, al igual que Mandy Patenkin. Como tal, Ben ocupa ahora un nicho muy específico para los productores de televisión. Es el tipo al que llamar cuando un guión pide una versión más joven de un personaje de Patenkin en una secuencia retrospectiva. En el penúltimo episodio de Mentes Criminales, emitido en el 2020, Ben interpretó a Jason Gideon, el personaje de Patenkin de la serie, en unas escenas ambientadas en un pasado lejano. Unos meses después actuó como estrella invitada en Homeland, como la versión más joven y pasada de Saul Berenson, interpretado en el presente de la serie por Mandy Patenkin. El co-creador de Homeland, Alex Ganza, dijo a TVLine, Se habló de intentar que Mandy, que tiene 67 años en la vida real, pareciera que tenía 20 y tantos. Hicimos algunas pruebas y no era creíble. Tras descartar la idea de contratar a uno de los hijos de Patenkin en la vida real, Ganza se enteró de que Ben había interpretado a una versión más joven de un personaje de Patenkin en Mentes Criminales y se puso en contacto con él. Ganza comentó, Se parece tanto a Mandy. Ben Savage, que ya no es tan conocido como antes, ha valorado su intimidad y optó por cultivar sus relaciones personales con esa libertad. Disfrutó no estar sometido a un escrutinio constante y desarrolló una relación romántica que mantuvo prácticamente en secreto durante cuatro años. Según People, empezó a salir discretamente con Tessa Engermeyer en el 2018. Unos cuatro años después, alrededor de la Navidad de 2022, anunciaron su compromiso en Instagram. La foto fue publicada en la cuenta de Ben, ya que ella tiene su cuenta privada. Solo habían aparecido juntos en público ocasionalmente, pero Engermeyer estuvo presente en los actos de campaña de Ben mientras se postulaba para el Consejo Municipal de West Hollywood en el 2022. En una declaración escrita, el representante del actor dijo a People, Ambos están muy agradecidos y disfrutan de este emocionante momento con sus familias y amigos. Ben no está tan ocupado como antes con su carrera de actor, lo que le da tiempo y energía para dedicarse a otras pasiones. En su época universitaria trabajó como becario en la oficina de Washington, D.C. del senador Alan Spector y décadas más tarde, en el 2022, se presentó él mismo a las elecciones. Ben compitió por un escaño en el ayuntamiento de West Hollywood, California, donde había vivido durante casi dos décadas según el sitio web de su campaña. Cuando se contaron todos los votos, no ganó ninguno de los puestos vacantes en el Consejo. Según el Registro Civil del Condado de Los Ángeles, quedó en sexto lugar entre 12 candidatos, con un 6,32% de los votos. Meses después, Savage puso oficialmente la mira en un cargo federal más alto. En enero del 2023, anunció que se había presentado ante la Comisión Electoral Federal para presentarse como demócrata en el Distrito 30 de la Cámara de Representantes de California, un puesto que quedaría vacante cuando el representante Adam Sheff se presentara las elecciones al Senado.